En Estados Unidos la infección trae como consecuencia que varios medicamentos y servicios médicos aumenten sus precios, lo que hace que muchos hispanos no puedan afrontar sus tratamientos para enfermedades crónicas. ¿Con qué alternativas cuentan para solventar estos gastos? Lo discutimos. Y para eso nos conectamos con Leonardo Cuello, profesor de la Universidad Georgetown. Profesor, bienvenido. Muchas gracias por tenerme en el programa. Y vamos a ser sinceros, profesor. Los medicamentos aquí en Estados Unidos, incluso con seguros, son muy, muy costosos. Con la inflación que tuvimos y que gracias a los medios que se están tomando van bajando, pues van mejorando. Pero de todas maneras, el año pasado estuvieron muy caros. De hecho, decía la Subsecretaría de Planificación y Evaluación que algunos precios tuvieron incrementos muy por encima de ese nivel de inflación. Incluso habla del 500% en uno de ellos. ¿Cómo acceder a los medicamentos con estos costos? Es una buena pregunta. Tenemos que empezar entendiendo cómo Estados Unidos tiene un sistema de salud muy distinto a otros países. En otros países hay hospitales públicos, hay doctores públicos, pero en este país tenemos un sistema basado en seguros médicos. Los precios para medicina de todo tipo son muy elevados y es primordial entonces en este país tener un seguro médico ayudando con los costos porque pagándolo solo se hace imposible. La mitad del país consigue seguro médico a través de un empleo, pero también está la otra mitad del país que depende de programas públicos que funcionen exactamente como seguros. Está Medicare para personas mayor de edad o incapacitadas. Está Medicaid y el programa para niños que se llama CHIP para servir a familias de bajo ingreso económico. Para los individuos con más ingreso económico hay subsidios para comprar un seguro en el mercado privado. Pero de cualquier forma la primera recomendación es hay que buscar un seguro médico porque es la única manera de poder pagar los costos médicos. Profesor, pero todos tienen esa posibilidad real de acceder a un seguro. Usted me está diciendo que hay seguros públicos, pero yo recuerdo en la época de Obama se gastó casi todo su capital político con el Obamacare, lo logró sacar, pero hay muchas personas que no tienen seguro en Estados Unidos a día de hoy. Sí, es verdad. Hay grupos de personas que hoy en día no tienen seguro aún teniendo Obamacare, que redujo y mucho la población sin seguro. Tenemos ocho estados que se niegan en aceptar dinero federal para implementar la expansión de Medicaid de Obamacare Segundo, aún con los subsidios hay personas que no les alcanza para comprar los seguros médicos. Pero tercero, quiero destacar que hay muchas personas que son elegibles para un seguro gratis o de bajo costo, pero que no están inscritos. Esto pasa porque quizás no saben que son elegibles, quizás se inscribieron, pero en un momento le cancelaron el plan en una renovación que no se dieron cuenta, o el sistema es simplemente tan complicado que hay personas que no logran inscribirse o tienen problemas con renovar el seguro. Entonces, sabemos que uno de los grupos más grandes son personas que son elegibles y no inscritos. Me pregunto, profesor, ahora por nuestra comunidad. Sabemos la crisis de inmigrantes que hay aquí en el país. Muchas personas, por ejemplo, en fila esperando que les den el asilo político. Otras personas, que hay que decirlo, pues están indocumentadas en el país. ¿Qué pasa con ellas? ¿Pueden acceder a seguros aquí básicos en Estados Unidos? Bueno, lamentablemente hay muchos inmigrantes que no tienen un trabajo que les ofrece seguro y algunos, por su estado inmigratorio, no califican para los programas públicos. Hay muchos inmigrantes que sí califican, así que todos deberían rebuscarlo. Pero, por ejemplo, los que no tienen documentos a veces no califican para los programas federales. Esto es un problema, es una falla de salud pública muy grave para este país y también para la economía del país, teniendo tantos trabajadores apartados del sistema de salud. Sin embargo, hay algunos recursos, como las clínicas públicas locales, donde pueden asistir a todo inmigrante, no importa si es con documentos o sin documentos, y que por lo menos puede ser una entrada al sistema de salud para inmigrantes. Profesor, hablando de medicamentos costosos, hablemos de un caso paradigmático, que es el tema de la insulina. Incluso la mencionó el presidente Joe Biden en su discurso del Estado de la Unión. Él decía que una insulina podría costar más o menos, con empaque y todo, unos 13 dólares, pero que se vendía incluso en cientos de dólares. No especificó cuántos serían los cientos, pero quiso decir que se subía mucho. ¿Por qué este medicamento se vende tan caro aquí en los Estados Unidos? Bueno, en Estados Unidos tenemos una diferencia muy grande con los otros países del mundo. Más allá de tener seguro o no, el precio en sí es más alto acá. Sea para ver el doctor, una placa, una cirugía, y sobre todo, como dices, medicamentos. Y esto es en comparación con cualquier país del mundo. Gran Bretaña, Alemania, Japón, Suiza, donde sea. ¿Por qué es así? Bueno, en los otros países los gobiernos regulan el precio de los servicios de salud. Mientras que el gobierno de Estados Unidos lo regula mucho menos. Entonces, acá el doctor cobra más, el hospital también, el seguro médico saca ganancias, y la empresa farmacéutica también. Y toda esa cadena suma los precios, suma a los precios finales, que son muy abultados, también, especialmente con los medicamentos, hacemos menos investigación como país sobre cuáles son los tratamientos más eficientes. O sea, somos un país que lo pagamos todo. En otros países, cuando llega una droga nueva al mercado, evalúan el impacto y le fijan un precio a base del valor que trae. En Estados Unidos entra todo y la farmacéutica dicta el precio, que es una diferencia muy importante. También en los otros países suelen tener un sistema que hace todo. Y nosotros más bien tenemos varios sistemas que intentamos coordinarlos, pero eso implica muchos gastos administrativos que también suman. Es decir, burocracia por un lado y falta de regulación por otro, lo que hace que paguemos los medicamentos más caros aquí en los Estados Unidos. Profesor, la última pregunta. Esos precios tan altos no desincentiva, de hecho, que muchas personas de otros países vengan a hacerse tratamientos médicos acá, a Estados Unidos, siendo más caro. ¿Por qué? Bueno, hay dos cosas. Hay muchas personas en este país que salen de este país justamente para hacer tratamientos en otros países donde es menos costoso. Por otro lado, en este país hemos desarrollado algunos tratamientos que lo hacemos mejor que otros países. Y entonces vienen otras personas de otros países a nuestro país para conseguir esos tratamientos. Así que digamos que el turismo médico va en las dos direcciones. Se argumenta en este país que los precios altos ayudan a financiar investigaciones médicas para desarrollar nuevas cirugías o nuevos medicamentos. Y está visto que Estados Unidos es un país líder en cuanto a la innovación médica. Innovación es lo que vienen a buscar entonces. Profesor, gracias por explicarnos. Muy interesante el panorama de los medicamentos, los precios y todo el sistema de salud aquí en el país. Feliz día para usted. Usted también. Muchas gracias.